Sí, bueno, en realidad, Lancia es invitada por la señora Presidente de la Obra Social por primera vez, diría, y en su cargo de Presidente quiero destacar que hemos sido invitadas a participar de una jornada con este evento. Todos saben, o por lo menos la ciudad de Usovia sabe, de la larga lucha y el tiempo sostenido que nosotros venimos trabajando desde la institución para la prevención y la lucha contra el cáncer. Así que muy contentos y muy distinguidos que la señora Presidente nos haya invitado a participar de estas jornadas y que nos incentiva a seguir trabajando más y mejor. Agradezco la presencia de Adela y todo su equipo de LUCAO porque, bueno, con ellos y sin ellos tampoco podríamos estar haciendo todas estas iniciativas por el apoyo que siempre nos dan. En realidad, la obra social de la provincia está dispuesta a transformar en hechos concretos las ideas que por ahí muchas instituciones han tenido como iniciativas y en forma conjunta podemos convertirlas en hechos. Tener hoy a la doctora Margo Cianacá es un orgullo porque su formación académica, digamos, hay que resaltar la trayectoria internacional de la doctora. Y bueno, queremos transmitir su experiencia a todo el conjunto de profesionales de la provincia porque, como siempre he dicho, uno de los propósitos de la gobernadora y cuyo mandato tengo que llevar adelante es defender la capacidad instalada en la provincia. Este desarrollo es un primer paso a que todas las intervenciones quirúrgicas de la doctora ojalá podamos concretarlas acá. Ya ha visitado todo el dispositivo tecnológico de los prestadores, así que, bueno, estamos a un paso de evitar el desarraigo, cuidar la calidad de los servicios que damos y demás. Así que no puedo decir nada más que es un orgullo tener a la doctora y el saber académico una vez presente y que va a ser constante en esta obra social. ¿Están invitados todos los profesionales y relaciones a la actividad sanitaria de la provincia? Se han invitado a los profesionales específicos en cuanto a la patología que atiende la doctora para que, bueno, más allá de escuchar su palabra, que bienvenido es, podamos ir de a poco con los prestadores, trasladar la capacidad operativa y la experiencia profesional en nuestra provincia, en los distintos prestadores. Vamos a dar un primer paso, diría yo. Mañana creo que hay una experiencia ya que la doctora va a presenciar para ver la capacidad de profesionales en el desarrollo de una intervención quirúrgica. Quiero aclarar que la doctora ya ha sido traída en una oportunidad anterior, y ahora he evaluado ocho casos complejos que se han presentado tanto de los públicos como de los privados, como para ver, más allá del diagnóstico, tener la certeza de cuál va a ser la intervención a seguir. Algunos los va a realizar la doctora, estamos con un caso que va a operar ella en Buenos Aires, y el resto esperamos poder concretarlo acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!